Hola, yo me llamo Susana, vivo en Lomas de San Isidro. Soy madre soltera, bueno, viuda, tengo cinco hijos, y pues ahorita con todo lo de la pandemia, situaciones familiares, en cuestión de que tengo un pequeño de seis años, no tengo quien me lo cuide y no he podido trabajar o colaborar, pues en mi casa, ¿no?, como se debe tener una economía más amplia para todos los gastos que se requieren. Y a mí sí me, bueno, me interesa aprender, me gusta aprender nuevas cosas, me ha llamado mucho la atención aprender, bueno, manualidades, o en su caso, pues hacer diferentes postres o diferentes, a lo mejor hasta cortar el cabello. Pero, bueno, he visto que también algo que ha tenido buena función y economía, pues es arreglarse las uñas y cuestiones así que, pues a lo mejor la gente le llama la atención, pues por su cuidado personal. Eso también me agradaría también aprender. La situación como mujer soltera o viuda es muy difícil, porque a veces no se encuentra el trabajo, el apoyo necesario para poder solventar la casa. Y a veces cuando te buscan un trabajo, viendo tu situación se aprovechan de ella. Entonces a veces es bueno tener su propio negocio, el propio tiempo para manejarlo en todo, en todas las actividades que también como madre, tenemos que hacer como madre y padre, y solventar los gastos en la casa, y poder estar al cuidado de los hijos, ¿no? Más que nada poder también encaminarlos, no descuidándolos y también aportando en la casa. Eso es todo lo que, bueno, en este momento está viviendo mi familia. Esa es mi situación que yo expongo en esta hora. Parte a la campaña Corazón de Mamá cumpliendo sueños.